Amén, amén. Vamos a aprender qué es lo que significa ser santo. Es increíble, ¿no? El libro de Levíticos, ustedes saben, el primer libro que los niños aprenden en Israel es el libro de Levíticos, la enseñanza de los tres años. Es uno de los libros más complicados. ¿Por qué? Porque los niños de tres años son más, ¿por qué? Porque los niños de tres años son más santos que pueden relacionarse con él. Hay casas santas. Los judíos hacen santa la casa poniéndola mezuzah en los puertos, en el marco de la casa. ¿Qué significa mezuzah? Significa el marco de la puesta. Mezuzah lo ponen en la... Tú sabes que le llaman mezuzah porque significa los marcos de la casa. Los marcos de la casa. También le llaman a los campos sagrados. Al menos no lo creas. Tenemos también vacas santas. También están allá. Pero espérate, más. Mira qué es lo que dice Levítico 27, 14. Cuando el hombre santifique su casa para ser santo al eterno. Si usted sabe que tú puedes... Puedes santificar tu casa para el eterno. Es increíble. Levítico 27, 28. A pesar de que ninguna cosa es devota, que un hombre dedicará al eterno de todo lo que tiene, tanto el hombre como la bestia del campo de la oposición será vendido o redimido. De todo devoto es un santo para el eterno. En el campo que dice. Puedes devotar el campo. Cada cosa devotada es más fosa. Si tú vas a algo para... Santo es para el eterno. No es tuyo nada más. Ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Tú lo estás dedicando al eterno. En Hechos capítulo 5. 1 y 2. Por cierto, hombre llamado Ananías y Zafira, su esposo vendió una oposición y guardó parte del precio. Su esposa también era consciente de ello. Y trajo una cierta parte y la puso en los pies de los almisarios. Mira que es lo que pasa en Hechos capítulo 5, versos 4 y 5. Mientras los guardabas, no seguía siendo tuyo. Después de que vendiera, no estaba en tu poder. ¿Cómo has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a dar inicio con la porción de la tarde del día de hoy. El eterno, Levíticos 19, 1 y 2. El eterno habla a Moisés y habla a la congregación de los hijos de Israel y diles. Tú serás, ¿qué? Porque serás kadosh, santo, porque yo soy el eterno, tú, Dios, Elohim, que soy santo. Aquí tenemos el lebreo en las notas. Pero dice que debemos de ser santos. ¿Y qué es esta palabra? Kadosh. Kadosh. Porque el eterno, tu Dios, es santo. Pero la kadosh, el eterno, ¿qué la tiene? Tiene la vav. El eterno dice, yo soy santo, pero tú eres este santo. Esta es la correcta explicación. La correcta, ¿cómo se escribe? Santidad o santo. Tú no lo vas a ver en español, pero solamente lo ves en hebreo. Pero toda la idea de ser santo es ser separado. Es como un pacto de matrimonio. El eterno está santificándote a ti para él. Y tú tienes que santificar él para ti. Es un pacto. No es una ley. No es legalismo. Lo que es, es tú estar dándole a él tu corazón. Todo se trata de una relación. Mucha gente piensa que la Torah ya pasó de moda. Espérate. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 15-16. Pero como él los ha llamado santo, así se santo en todo tiempo de conversación. Eso no es solamente hablar. Está hablando de la forma que tú caminas. Porque está escrito, se santo porque yo soy santo. Él nos dice, tú no tienes que ser santo. Ya no tienes que ser santo más. Jesús lo cumplió para ti. Porque Jesús lo cumplió. No, esto es ridículo. Mira lo que dice Efesios 1, 4. De acuerdo a él que nos eligió en el ante de la fundación del mundo a que seamos santos y sin culpa ante él en el amor. Antes de que fuéramos creados en el mundo, el fraco del mundo, él nos creó y nos apartó de que fuéramos santos. Y para que estuviéramos sin culpa ante él en el amor. Todo se trata de amor. No se trata de legalismo. Otro tipo de santidad. Es porque lo amamos a él. Mira que lo que dice en Efesios 1, 27. Él se considera la novia del Mesías. Dice, para que pudiera presentarse a sí mismo una asamblea gloriosa sin manchas ni arrugas ni nada por él así. Pero que fuera santa y sin defectos. Hebreos capítulo 12, 14. El Señor sigue la paz con todos los hombres y las santidades en la cual nadie verá al Eterno. Si no somos santos, no vamos a ver al Eterno. Aquí está la cosa. ¿Quién determina lo que es santo? El Eterno lo determina. Hay pastores de algunas congregaciones que dicen, ok, la mujer te pongas santa y al menos que te pongas vestidos. No eres tan santa y al menos que te pongas maquillaje. O no, el Eterno es el que determina que es sano, santo, o para el hombre y para la mujer. Tú puedes hacer algo santo, pero es santo hasta tu iglesia, santo para tu iglesia, tu congregación. Tú eres santo para tu pastor, para tu denominación. Tú vas a ser, el Eterno es el que nos dice cómo es que vamos a ser santos para él. Es muy simple. Apocalipsis capítulo 22, 11. El que es injusto, que sea injusto. El que es sucio, ensucia más. Que sea justo, que sea justo. Y el que sea santo, que sea santo más. Santidad aún se requiere. Mira lo que dice Isaías 65, 1 al 5. Los que no me preguntaron, o que no preguntaban por mí, me encontraban los que no me buscaban. Dije, mírame, en una nación que no fue llamada por mi nombre, he extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Yo no estaba buscando al Eterno, pero de repente lo encontraron. Mira lo que pasa, atrás de los últimos dos mil años, dice, Y dije, he extendido mis manos todo el día a una nación rebelde, que camina de una manera que no es buena. Después de sus pobres pensamientos, un pueblo que me provoca a la cara continuamente, desafricándose en los jardines y quemando incienso, ladrillos, que se sienta entre las tumbas y se aloja en lugares secretos, que come carne de cerdo y que cosas abominables están en sus vasos, que dice, párate por ti misma, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son como humo en mi nariz, un fuego que arde todo el día. Imagínense, es como si de repente está haciendo barbecue y de repente te llega una humadera y te pega en la cara, ¿no? Tú tienes que seguir la santidad de acuerdo como el Eterno lo describe, como la requiere. Isaías 57, versos 15, porque así dice el elevado y elevado que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. ¿Para cuándo es la eternidad? ¿Para cuándo es la eternidad? No hay comienzo, no hay final. Tú no puedes poner a Dios, a Hashem, en una caja. Dice, yo habito... Su nombre es santo. Su nombre es santo, es Kaddosh. No el Yudhed, Bahaed, Elohim. Tiene como 78 nombres. Y uno de ellos es, hola santo, ¿cómo estás? Es santo. Yo habito en el lugar alto y santo, con el que también es de espíritu contrario y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón del espíritu. Tenemos un Dios humilde. La gente no se cuenta. El Eterno es perfectamente grande, pero es humilde. Pero lo que dice Miquelas... Dice... Dice, te dije... Te enseñé, hombre, lo que es bueno y que es lo que el Eterno requiere para hacer justicia. Ama, misericordia, camina humildemente con tu Dios. Tenemos un Dios humilde, un Hashem humilde. Camina con un Dios humilde. ¿Te imaginas un hombre humilde en la eternidad perfecta y un hombre altivo que no quiere decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? Salmos 99.3 Que te alaben tu gran y terrible nombre porque es santo. Isaías 40.25 ¿Quién comparáis entonces? O sea, igual a mí, dice el santo. ¿Quién es el santo? El Eterno es el santo. Mira qué es lo que dice Lucas 4.33-34 En la Sinova había un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y gritó en voz alta diciendo Déjanos en paz que tenemos que ver contigo. Yeshua de Nazaret, has venido a destruirnos. ¿Quién eres? El santo de Dios. Él es el santo. Pero como dije, el Eterno es el que define cómo vamos a ser santos. Ahora, qué es lo que dice Levítico 19.3 Cada uno de ustedes respetará a su padre y a su madre ¿De qué habla? ¿Se trata de si nos ponemos maquillaje o no? ¿Se trata entonces de respetar a nuestro padre y a nuestra madre? Claro que sí Dice Y mantendrás mis Shabbat Mis Shabbat, dice el Eterno Yo soy el Eterno Porque Shabbat es parte de las fiestas bíblicas De las reuniones semanales Levítico 19.9.10 Dice Cuando coseches la cosecha de tu tierra No cosecharás del todo las esquinas de tu campo ¿Cuántos de ustedes han estado en un avión? Y están ustedes volando sobre el medio de los Estados Unidos Y miran los campos de cosechas Dejando las esquinas para los pobres Cuando tú coseches No coseches esas esquinas No recorrerás tu viña Ni recorrerás uvas caídas de tu viña Las dejarás para los pobres y para los extranjeros Yo soy el Eterno tu Dios Yo soy el Jefe ¿Cuántos de ustedes Saben que el Eterno le dio la tierra a Israel? Él le dio la lluvia Él le dio el sol Es como que tú le das una recama a tu hijo Pero es más tu cuarto que ese cuarto de él El Eterno está diciendo Déjalo para los pobres o extranjeros Cuando leemos la Torah Tú tienes que deshacerte de tu mentalidad legalista O de ley Tienes que hacer es decir ¿Cuántos de ustedes saben Que el Eterno creó el mundo Vean las palabras La palabra Eterna es para siempre Cuando él habla Habla del corazón Para afuera La Torah piensa que La única La palabra que Eterno habló Fue la Torah Y los demás fue inspiración de los profetas Solamente la Torah Fue hablada Por el Eterno Y Moisés le escribió Lo que él habló Este es el corazón de Dios Y dice Mira Tú la puedes leer Tú te duermes en ella Esta es una carta de amor Así es como tenemos que ver la Torah Pero ¿Cuántos de ustedes saben? Hay unos estados De que hay leyes horribles Y hay unas naciones Con leyes horribles Las leyes Te dicen Algo del dador de la ley Así que lo que él nos está diciendo De nuestro Dios Nos está diciendo Que él no le importa Del pobre De los forasteros De los que Sin padres Date cuenta Los huérfanos No dice ¿Cuánto tienes que dar? Él dice Deja las esquinas Y alguien me dice ¿Sabes qué? Voy a dejar solamente Seis pulgadas En la esquina No, solamente voy a dejar Seis pies El Eterno quiere ver Cuál es tu corazón Y cuánto tú dejas Muchos de los comandamientos El Eterno quiere probar Tu corazón Y ver Tus acciones Ahora Veamos Creo que dice Levíticos 19 11 12 ¿Alguien puede diría esto? Bueno ¿Cuántos de ustedes Hablan del caso de la ley? Hay un caso de la ley Que determina Cada cosa Es definida En lo que Por ejemplo Como si el Eterno Dijera Que él va Que él Va a juzgar Los legalistas van a decir Yo no soy Él no dice Que los doctores Pueden tomar novia Solamente los jueces No pueden tomar Es legalismo Pero los no legalistas Dicen Oh El Eterno En este caso de ley Él quizás Que no quiere Que yo Tenga una novia Pero tampoco A lo mejor Quiere que el doctor Tenga una novia Tenemos que ver La Torah Es como el corazón Del Eterno No solamente Como una ley De mil páginas Y que no Que no le interesa A Dios Lo que nosotros hacemos Sino que Realmente Si le interesa La Torah Es que el Eterno Le interesa Lo que nosotros hacemos Cómo nos comportamos Nuestra vida Mira vamos El siguiente verso Mira Levítico Diecinueve Once y doce No robarás No mentirás ¿Cómo? Yo no estoy Bajo de la ley ¿Puedo hacer eso? No se engañen Unos a otros No juren Jurarás Nombre del Eterno Falsamente Porque yo soy El Eterno En tu Dios Mira el verso 13 No primerás A tu prójimo Ni le robarás El salario De un sirviente Contrato No primerás Contigo Toda la noche Hasta la mañana ¿Qué significa eso? Pága a tus empleados En el día de pago ¿Qué tal si tú vas Leías a tu jefe Ve jefe Quiero mi cheque Tu jefe te dice ¿Sabes que yo no estoy Bajo la ley Yo no te voy a pagar Mira vemos esto Y decimos Tengo que pagar En tiempo Si tengo un empleador Mira Que dice Levíticos Diecinueve Quince No harás Ninguna injusticia En el juicio No serás parcial Con los pobres Ni mostrarás Favoritismo Al grande Pero juzgarás A tu prójimo En justicia ¿Cuántos de ustedes Saben que Que nuestro Sistema de corte Y los políticos No siguen nada de esto? Levítico Diecinueve Dieciséis Al dieciocho Dice No subirás Y bajarás Con el calumniador Entre tu pueblo Yo soy el eterno No odiarás A tu hermano En tu corazón Seguramente Reprenderás A tu prójimo Y no soportarás El pecado Por él Tú no puedes Odiar En tu corazón No tomarás Venganza Ni guardarás Rencor Contra Los hijos De tu pueblo Pero amarás A tu prójimo Como a ti mismo Como yo soy Yo soy el eterno Saben ustedes Que no está No está traducido Correctamente Que tú deberás Ayudar a tu hermano No solamente Es un consentimiento Pero amarás A tu prójimo Como a ti mismo Tienes que Mostrarle amor A tu prójimo Cuando una comunidad Está en problemas Una persona No debería decir Me voy a casa Y estoy en paz Con lo mismo Eso no me importa A mí La misma cosa Aquí en Estados Unidos No puedo hablar Por otras naciones De nosotros Pero para la mayoría Especialmente Los cristianos Es como que Tengo mi Jesús Yo no me importa Si tú lo tienes o no Yo te digo Yo tengo Jesús En mi bolsa Yo lo puedo sacar Cuando el unicito Y estoy bien Eso no es como debe de ser Moisés Podría haber ignorado A su pueblo Y dije Los voy a destruir a todos Y tener una gran nación De ti Dice no Lo mismo con Esther Podría haber ignorado A su gente Pero tenemos que tomar Los problemas Donde quiera que vivimos Como comunidad Y tenemos que dar Por nuestro gobierno No importa que sea Por lo menos El Estado Te va a ser mitigado ¿Cuándo se ha hablado De Eddie Weissel? Él estuvo en el holocausto Creo que él estuvo En Bukenwald Escuchemos lo que él dijo Escribió En su libro Dice Castigó Durante a los Trascendientes Que eran indiferentes A la persecución Y deportación De los judíos En defensa De la persecución Y deportación De los judíos Durante el holocausto Afirmó Que las víctimas Sufrieron más Y más profundamente Por la indiferencia De los espectadores Que por la brutalidad Del verdugo Sufrieron más Que pensaron Que sus hijos Sus amigos Los amaban Y no hicieron nada No hay para Haber La coluna del enemigo Habría sido incapaz De romper al prisionero Fue el silencio De aquellos Que creía Que eran sus amigos Lo que le rompió El corazón Eso es poderoso Después como nación Tenemos que Unirnos a Israel Tenemos que apoyar a Israel Ahora Acá lo quiero Hablar también Que es muy diferente Aparte Hablando de ser Santo Tenemos un Dios Santo Tenemos un pueblo Santo Campos santos Una vaca Santa Pero la Porción de esta Torah Significa Que significa Santidad Quiero hablar De la santidad En la historia En sí Siempre ha sido Las guerras pasan Porque quieren tu espacio Quieren tu tierra Y tú estás De proteger tu tierra Todos tenemos un espacio Es por eso Que las iglesias Construyen Esos grandes Edificios Y toman espacio Porque quieren espacio Y un lugar Toda nuestra vida En la historia En la historia del ser humano Queremos tener más lugar Para más cosas Gastamos todo nuestro tiempo En energía Para crear más espacio Y te pregunto ahora ¿Dónde habita el Eterno? Es Espíritu Lo que digo con esto Es que No tratamos de encontrarlo a él Tratamos de encontrarlo a él En un espacio En un edificio Tenemos que encontrarlo en la naturaleza Casi como si él fuera algo que Aquí está el santo Al más santo Que nos encontramos En el tiempo En la historia El tiempo Y la presencia Y tiempo En el futuro El conocimiento del Eterno El conocimiento del Eterno No viene Con el bien De más Conocimiento Pero momentos Y secretos De haber estado con él Tiempo Es la primera cosa Que el Eterno Crea santo O que hace santo El Shabbat No habla despacio Es un momento Un momento En la historia Que él santificó Es por eso que él creó La luna y el sol Para las citas Designadas Antes de que haya creado El hombre El ser humano El Eterno Fue tan importante Que creó el primero Para que estuviera En su calendario Después del tiempo Después que se hizo santo Fue El ser humano Después fue el espacio El Shabbat Habrá de celebrar tiempo Pero estamos celebrando tiempo Estamos celebrando Tiempos El Shabbat siempre Los meses bíblicos Se determinan ¿Por qué? Por la luna La nueva luna Los calendarios bíblicos Se determinan Por el sol Pero el Shabbat No es determinado Por nada En la naturaleza Para nada Solamente existe Porque el Eterno Digo que Permite que sea El séptimo día Que sea santo Ahora El Shabbat Es simplemente Una creación activa Apartada del mundo Es por eso que Yo no sigo La El La No sigo El El sol Sino que seguimos La luna y el sol El Shabbat Es separado De todo Y Es importante Tiempo En Lucas 10 27 Al 29 Él respondió Dice Amarás el Eterno Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Amar a tu prójimo Como a ti mismo El hombre le dijo Ah Dice ¿Quién es mi prójimo? Levítico 19 33 34 Y si un extraño Va contigo De tu tierra No lo maltratarás El extraño Que muere entre vosotros Será para ti Como un nacido De tu casa Y lo amarás Como a ti mismo Porque yo fuiste Extraño En la tierra De Egipto Y yo soy eterno Tu Dios Levítico 27 Por lo tanto Santificados A vosotros mismos Y ser santos Porque yo soy santo Y guardaréis Mis mandamientos Es el Eterno Que santifica a ti Así que La santidad Es el resultado De la obediencia Pero es que dice Levítico 19 20 Guardaréis mis Shabbat Y revencerás Mi santuario Yo soy el Eterno Levítico 20 23 26 No caminarás En las costumbres De la nación Que estoy echando Alante de ti Porque ellos hicieron Todas estas cosas Y por lo tanto Los aborrecí Pero te he dicho Heredad su tierra Y te daré Para que la poseas Una tierra Que fluye leche y miel Yo soy el Eterno Tu Dios Que te ha separado De los pueblos Tu denominación Determina lo que es santo Solamente tú eres santo Para la denominación Tú no eres Santo para Dios Sin otras cosas Si tú quieres ser santo Para el Eterno Tienes que ser Lo que Él dice Para hacerte santo Voy a irme A la porción De la Haptorah Que es importante El libro De Amos Comienza Con un discurso De juicio Contra las naciones Pecadoras El profeta Advierte Que los reinos Maldados Serán borrados De la faz De la tierra Y eso incluye A las naciones reales Que el Eterno Dios No cree Que será mejor Que las naciones Este discurso De esta Diseñado Para recordar El pueblo Israel Que es el mero hecho De ser miembro De el pueblo Israel El elegido No tiene garantías Si tomaron Atención a eso Aquí lo que dice Amos Amos 9 8 10 Aquí Los ojos del Eterno Están en el reino Picaminoso Y lo destruiré De la superficie De la tierra Es cierto que No destruiré Completamente La casa de Jacob Dice el Eterno Porque aquí Ordenaré Y Tapizaré La casa de Israel Entre todas las naciones Como un grano De tamiz Pero no caerá El menor grano Sobre la tierra Todos los pecadores De mi pueblo Morirán por espada Que dicen El mal No nos superará No nos alcanzará Ni los encontrará El mal No nos alcanzará Si tú piensas que En Jeremías Dice El templo El templo de Dios El templo de Dios Estaban ellos En pecado Y ellos Confiaban En el espacio Adivina que Tú no puedes Poner a Jesús Fuera de tu Bolsa Y tú dices Ok yo tengo Mi tarjeta Gratis Tengo mi Jesús Eso no va a funcionar Y tú vas a decir El mal No me alcanzará Puedo pecar Todo lo que yo pueda Después saco mi Jesús Y Estoy bien No sé No sé cómo funciona Mira que lo que dice Amos 9, 11 y 12 En ese día levantaré La tienda de David Te voy a enseñar Aquí una Mala traducción Aquí en español Le levantaré La tienda de David Que ha caído Y se haré sus brechas Y levantaré sus ruinas Y los construiré Como en viejos tiempos Para que posean El resto del dom Cuando tú dices Escuchas a Edom ¿Qué piensas tú? De Esaú Pero es una mala traducción ¿Sabías eso? Nada tiene que ver Con Esaú Pero mira las siguientes palabras Y todas las naciones Que son llamadas Por mi nombre Dice el Eterno Hace esto Te das tu cuenta Que hay naciones Que serán llamadas Por el nombre eterno ¿Cuántos de ustedes Han hablado de la Septuaginta? Cuando la Biblia Fue traducida Del hebreo al griego Dice Que es lo que dice En Hechos Capítulo 15 Versos 14 y 16 Simeón Ha declarado Como el Eterno Dijo al principio De los gentiles Para sacar De ellos Un pueblo Para su nombre Entonces el Eterno Visita los gentiles Antes de visitar a Israel Para sacar De ellos De los gentiles Para su nombre Y a esto De acuerdo A las palabras De los profetas Como está escrito Después de esto Volveré Y volveré A construir El nuevo Tabernáculo De David Que está caído Y volveré A construir Sus ruinas Y levantaré Para que el resto De los hombres Busque al Eterno Y todos los gentiles Sobre el cual Mi nombre Es Proclamado Se hace Todas estas cosas Todas sus obras Desde el principio Del mundo Son conocidas Por el Eterno Aquí hay un problema Tienes el Aleph La Dalet Mem Eso puede ser Adom O Adam Depende Donde pongas Las 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 Eh Eh Donde pongas Tú las Vocales No hay vocales En el Tanaj Pero tenemos Que encontrar La verdad La traducción Es Adam Que significa El humano Él es El amigo De todos Los Hombres Pues Sacarías 14 Tienen que venir A Adorar Eterno Eso es lo que Se trata Está hablando Esto Todas las Naciones No pueden Venir Esta profecía Predice el Restablecimiento De la casa De David En los días De Yeshua No había Ningún Miembro De la casa De David Sentado En el Trono De David Desde la Caída De Galizalén En 587 Del Mesías El Pasaje También Predice Tenemos que Darnos Cuente De que Ahora Tú eres Parte De la Profecía Tú Estás Viendo Los Tiempos De la Profecía Y No Solamente Tú Eres Parte De la Profecía Eso Lo que Es Increíble Para Me Porque Tú Has sido Injertado Ahora Mientras Cerramos Acuérdense Que El Pastor Joseph Vendrá De la India Vamos Ponernos De pie Si Pagan Nuestra Y Te Hacemos Gracias Que Podemos Venir Por Torah Podemos Oír Tu Palabra Queremos Oír Tú Hablando De Corazones Estos Simplemente Son Libros De Palabra Es Tu Palabra Hablando Nosotros De Quien Tú Eres Padre Te Quiero Dar Gracias Por Todos Están Aquí Localmente Aquí Están Viendo Que Están Viendo Nos Juntamos Con Una Luz Grande Y Todos Podamos Unirnos En Una Comunidad Hablándote A Ti Mándonos Nosotros En Nombre De Yeshua Amén Juntos Bendito Eres Tú El Eterno Nuestro Dios De El Universo Tú Nos Has Bendecido Con Torah De Verdad Tú Nos Has Bendecido Con El Consejo De Tu Palabra Viviente Por Medio De La Obra De Espíritu Santo Por Medio De La Obra De Nuestro Mesías Yeshua Tú Nos Has Dado Vida Eterna Bendito Eres Tú Eterno Reino Nuestro Amén Amén Tome Descanso Como yo le dije Hablando al pastor Joe Nos conocemos por más de 12 años Y hemos estado invirtiendo en su organización en línea Espérate para que Espera para que tú Escuche su corazón y que es lo que él tiene para la gente Él tiene Diferentes tipos de células Diles algo de lo que estaba haciendo allá Shabbat shalom a todos Es un gozo, gran gozo estar aquí esta mañana Y quiero Darle gracias a todos ustedes, saludos, dominarles saludos del nombre de la De Yeshua, de nuestra comunidad En India Que se llama Quejela Bailaham Nuestra comunidad es basada en la escritura De Isaías Capítulo 58 Verso 12 Donde dice Aquellos De De entre Ustedes Van a Levantar Las Las Hacendas antiguas Y van a ser Llamados La reparación del puente Y la restauración Donde cual habitarés Restaurar El Creo que con todo mi corazón Que está restaurando gente De las naciones A la Torah Del Dios de Ibrahim Y creo que como comunidad Estamos envueltos Si tu miras En el PowerPoint La primera foto Hay mucha gente Hay una gente de nuestra comunidad No todos Algunos tenemos una comunidad Que nos permite Que Yeshua El Mesías De sus mandamientos Y creemos Que la salvación es por gracia Por medio de la fe Así como está revelado en la Torah El lugar donde estamos Parados ahí Es un lugar donde rentamos Nos Nos Revenimos una sacada Una casa Por más de diez días Pero antes de COVID El edificio En donde estábamos Estábamos viviendo El dueño Quería venderlo Así que perdimos El edificio Y por creer Tomamos En un lugar comercial Para darte los números De la renta La casa donde vivíamos Pagábamos En dólares Y el lugar El lugar comercial Nos rentamos Pagábamos Dos mil quinientos Y Es una gran diferencia Es por eso Lo que necesitamos Espacio Nuestra visión Es Básicamente Es educar Y entrenar Al cuerpo Del Mesías Para que Vengan Con el conocimiento De la Torah En una edad Una edad Muy corta Muy temprana Estamos Enseñando Preparando Al discípulo Del Mesías En la siguiente generación La siguiente generación Es la escuela De Torah Está enfocada En los niños Enseñar la Torah Desde muy pequeños Los niños Están disciplinados Y entrenados En el conocimiento De la Torah No sé Cuántos de ustedes saben Pero Y la India Tiene 1.4 billones De Billones De Ciudadanos La mayoría De la Población En India Es El hinduismo Es la religión Que Predomina Y nos estamos Enfocando Con los hijos Y estamos Entrenando pastores También Para que vengan Al conocimiento De la Torah Terminos Entrenando líderes Estamos Entrenando A aproximadamente De 20 a 30 Pastores Que vienen Que no hablan Inglés Que vienen De diferentes Trabajan En sus casas Damos clases Semanales Para establecer La autoridad Mesiánica Sobre las comunidades Son pastores Que han Se han enfrentado En una gran persecución Del antisemitismo Como creyentes De Mesías Y Estamos Levantando comunidades Y estamos Ayudándonos A pegándolas Notra Otro proyecto Que tenemos Envueltos Le llamamos El Yara Jamen Que significa Las manos De misericordia Es una Iniciativa Que Le damos De comer Al hambriento Hacemos comidas Preparamos Cocinamos Y la destruimos Damos Bastante comida Y repartimos Despensas Comidas A los necesitados También la misión Que le llamamos Sparch La palabra Sparch Es una palabra Hebrea Que significa Toque O tocar Todos los niños En esta casa Necesitan Ser rescatados Y requieren Ser adoptados Y ellos niños Estos niños Vienen de la prostitución Que son Proyectos de la prostitución De padres Que Madres Que se han prostituido Y de 8 A 10 años Prácticamente Son vendidos El hombre Que tiene Está vestido De rojo Es el que Se encarga De estos niños Y Miran La siguiente foto Hay hombres Niños El más joven Tiene dos años Una niña Que la estamos Le estamos Dando esperanza A lo mejor El futuro Ayudarles A tener Un mejor futuro Mira la siguiente foto El que tiene La playa azul Es prácticamente La nombre Se llama Payal Una de nuestras Primeras Personas Que rescatamos Y que Ha sido una Crescita Ahora Ella es Una Mujer Que está Trabajando En una Compañera Aerolínea En la India Esto es Lo que Hacemos Después De la Escuela Tenemos Escuela Centro De estudio Que el Gobierno Quiere No quiere Envolverse En eso Pero tenemos Centro De estudio Y estamos Aproximadamente De 25 Niños Que están Haciendo Parte De agregarse A esta Escuela La pregunta Es ¿Cómo Tú puedes Ayudar Tú puedes Ayudar Volando Número Dos Tú tienes Un Si tú Tienes Un sueño Puedes Compartir Con otros 1.4 Billones Tú puedes Unir Con nosotros Y invertir En el futuro De la Nación De la India Tú puedes Ser Socio De nosotros Y también Como nuestra Misión Tenemos Nuestras Redes Sociales Aquí Están Los Links Tenemos Que tú Puedes Apoyar Cada Vez Se Aral Es Ven El 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 Cada Vez Que Venimos A Seattle Es Venir El Shaddai El Shaddai Es Como Una Casa Pastor Mark Ha Sido Una Torre De Ayuda Una Torre De Apoyo Por Años Todos Años Empezamos Hace Muchos Años Cuando Yo Estaba En La Asamblea De Dios Como Pastor Y Cuando Empezamos A Entrar A Las Reyes Hebreas De Nuestra Fe De Repente Las Cos A Empezamos A Sentir Solos Y Prácticamente Llamamos Al Pastor Mark Y Nos Dijo Que No Te Prego Estamos Aquí Y Si No Mal Recuerdo Del Año 2011 A 2012 Estaba Con Nosotros Como Nuestro Pastor Sobre Nosotros Y Le Agradecemos Y Honramos A Pastor Mark Y Especialmente A Cada Uno De Ustedes Que Ustedes Ustedes Por Medio Podemos Hacer Este Ministerio El Shaddai Esta Mañana Quiero Tocar Un Poco De Tiempo Para Hablar Acerca De La Porción La Trata Semana Estamos En La Parashah Yo Sé Que El Pastor Mark Habló Acerca De Esta Porción No Voy a Tomar Mucho Tiempo De De Ella La Porción Habla Acerca De La Santidad Y Nos Que Nos Trae Del Mundo De Los Sacerdotes A Los Israelitas Como Una Como Un Mandamiento A Ser Santos Todos Porque Él Dice Yo Soy El Eterno Dios Que Soy Santo Ahora Abriendo La Santidad Que Se Ordena De Amar A Tu Prójimo Al Extraño También A Todos Como La Segunda Parte De La Segunda Parte De La Porción La Torá Habla De Las Prohibidas Las Prácticas Paganas No Si Ustedes Observan También Hay Dos Capítulos Que Tiene 78 Mandamientos Mis Votes Que El Eterno Nos Manda Hacer Ahora No Voy A Hablar De Todas Las 78 Esta Mañana Quiero Hablar Acerca De Los Conceptos De Amor Y De La Lógica De Amor Este Hombre Que Que Habla Que Simón Madre Dice Si Amas En El Mundo Tiene Un Texto De Fundación Que Es Hebreo Muy Interesante Un Texto De La Torá Es Famoso Acerca De Todos La Frase De Esta Por La Torá Que Hablamos En Levíticos 19 Verso 18 Dice Tu Debes Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Hola El Gran Rabino Rabino Dijo El Amor Es El Gran Más Grande El Amor Es El El Primer Modelo De Justicia Es El Instrumento Es Que Es No Es Justo La Justicia Y La Justicia Es Común Es 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 No Es Común Como En El Judais De Que Que Es Adoptado El Cristianismo De Que El Amor Es El Centro De La Vida Moderna Es Irremarcable Como Que Realmente Simplemente Ha Sido Conocido Por Muchos Siglos Los Cristianos Pensaron Que El Dios Del Antiguo Testamento Fue El Dios De De No De Amor Retribución Cuando El Dios El Dios Del Nuevo Testamento Fue Un Dios De Amor El Dios Del Antiguo Testamento Fue Un Dios De Juicio Y Duro Pero Cuando Dice Ama A tu Prójimo Pensamos Y cuando Dice Abra A tu Prójimo Pensamos Es Algo Nuevo Que Viene Del Testamento Pero Viene De La Torá Realmente Hasta Este Día Si Tú Miras Y Tú Miras La Palabra Dice Ama A tu Prójimo Más Vas a Darte Cuenta Que Tienes Un Atributo Del Nuevo Testamento Y No Del Antiguo Testamento La Torá La Gente Piensa Que Es Criticado Que El Legalismo Es Por El Echo De Mandar A tu Prójimo Aparece En Los Textos Más Sagrados Que Es Levítico 19 De La Porción De La Semana Es Precisivamente Que La Torá De Los Sacerdotes Nos Dice Que Amemos A Nuestros Prójimos De hecho La Consecuencia De La Palabra Para Levíticos Es La Palabra Es Vayicra Vayicra Leyendo Conociendo Del Pastor Mar Saben Que Significa Vayicra Significa Y Llamó Está Diciendo Una Llamada Está Hablando Una Llamada De Amor El Eterno Es Mencionado En El Contexto De Sacrificios Cuando El Eterno Es Mencionado Es El Libro De Levíticos El Supremo El Acto Supremo Es Cuando Él Escribe Los Cuatro El Nombre del Eterno De Y 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 La Historia Dice La Creencia Alrededor De La Biblia Que La Biblia Habla Acerca De Venganza De Ojo Por Ojo Mientras Que Los Evangelios Supuestamente Inventa Un Amor Un Valor Valor Universal Por Lo Tanto Se Cuenta Como Uno De Los Más Extraordinarios Mal Entendidos En Toda En Todo El Occidente En La Historia del Occidente Por El Hebreo La Biblia Es Un Recurso Que No Solamente Tiene Amor Sino Mandamientos De hecho Levíticos Capítulo Diecinueve Nos Enseña Otro Amor En Adición A Lo Que Es Amar A Dios Y Amar A Tu Prójimo Dice Levítico Diecinueve Treinta Y Y Si Un Extraño Habita Contigo Como Otros En Vuestra Tierra No Lo Primas Como Un Natural De Vosotros Tendré Estranjero Que More Entre Vosotros Y Amarás Como A Ti Mismo Porque Extranjeros Fuiste En La Tierra De Egipto Yo El Eterno Vuestro Dios Es Muy Fácil De Amar Tu Prójimo Así Como A Ti Mismo Porque Durante Toda La Historia Vemos Que Tu Vecino Está Más Cercano Es Como Tú Mismo En Términos De Cultura En Términos De Clase En Términos De Nacionalidad Y En Términos De Etnicidad Viven Juntos Es Por Eso Que Viene Gente Viven Juntos Es Muy Fácil De Amar A Gente De Tu Propia Cultura Pero El Reto Es Amar Al Extranjero El Que No Es Como Tú La Torá Se Acerca A La Ley Más Cercas Como Podemos Ver Dice Si Tu Miras La Famosa Frase En El Contexto En El Pecado No Te Vengarás Ni Guardarás Rencor A Los Hijos De Tu Pueblo Sino Amarás A Tu Próximo Como A Ti Mismo Yo El Eterno De hecho La Torá En Este Verso No Empieza Con El Mandamiento De Amor Dice Con El Corazón No Es El Corazón Que Hacer Con Con El Vecino Con Tu Vecino Con Tu Vecino A La Persona Que Tu Odias O Que No Te Gusta Tienes Que Acercarte Al Que Te Ha Ofendido Al Quizás Que Te Ha Insultado Quizás El Actuado De Una Forma Desobediente Que Tu Es Error El Tu Odio No Es Irracional La Pregunta Que Haces Tú En Tal Caso Tomas El Mandamiento Y Que Tú Debes Poner Tus Sentimientos Arriba O Debes De Actuar Una Forma Que No Te Gusta Efectivamente Y Correr La Fraude Contiene La El Fraude Contiene La Frase El Regreso Represivo Es Una Señal De Los Sentimientos Que Continuamente Se Esconde Y Niega Que Hay Una Forma De Rezar Lo Que Esconde Está Posiblemente Rezar En Esta Porción Vemos Que Tú Debes De De Tú Debes De Amar A Tu Prójimo Tú Tienes Que Silenciar Por Sentimiento Tienes Que Hablar Con El Verbalmente Tú Tienes Que Confrontarlo Tienes Que Aplicar El Príncipe Del Perdón Y El Arrepentimiento Cuando Tú Hablas De La Gente Tú Puedes Darte Cuenta Puedes Hablar Con Gente Puedes Hablar Tú Enojado Molesto Y Eso No Va Resolver El Problema Eso Va Caer El Problema Más Grave Y No Haber Reconciliación Es Muy Importante De Aprender El Arrepentimiento Y No El Perdón ¿Qué De Otronomio 6 6? Si La Forma De No De Ser Odiada A El De Estar En Silencio Y Como Dice Acerca Del Malo Y Absalón Habló En Contra De Amnón Y Ninguno Hizo Mal Por Lo Menos Absalón Odio Amn Y En Vez De Que Le Ordenara Hablar A Él Para Que Dijera A Él ¿Por qué hiciste tal cosa conmigo? ¿Por qué tú pecaste en contra de mí De una forma tan como esta? Y él dijo Tú debes estar seguro de que De perdonar a tu prójimo Y de arrepentirte también Pareciera Dice Maimonides en el comentario de Levítico 19.17 Es lo que dice Parece que para mí Que la concreta interpretación De la expresión Tú debes Te debes demostrar Se debe entender de la misma forma Que en la frase donde dice Que Abraham Se demostró con Abimelech El verso Está diciendo Tú no odias a tu hermano en tu corazón Cuando hagan algo en contra de ti En vez de eso Tú debes No debes ver el pecado De él cubriendo Tu odio En tu corazón Y no diciéndole Porque cuando tú Tú lo demuestres a él Él va a justificarse El mismo delante de ti Y tú vas a tener No causa para odiarlo Y él se va a arrepentir De su acción Y admitir su pecado Y tú lo vas a perdonar Esto es muy muy profundo También me recuerda Otro comentario El maestro de nuestro Yeshua El Mateo capítulo 5 43 48 Tú has escuchado Que fue dicho Tú eres amado a tu persona Como a ti Y amado a tu enemigo Pero te digo ¿Qué debes hacer? Ama a tus enemigos Bendice a aquellos Que te maldicen Aquellos que te tratan mal Ora por aquellos Que te ultrajan Y te persiguen Para que tú seas hijos De nuestro Padre Que está en el cielo Porque Él ha salido El sol Sobre malos Y buenos Él senda Él manda la lluvia Sobre los justos Y los injustos Porque Porque si tú Amas a los que te aman ¿Qué recompensa tienes? No también los Este Los que coleccionan Los impuestos Hacen lo mismo Y Por eso debes De ser perfecto Como tu Padre Que está En los cielos Vemos Que la La lección De Mateo Que dice 6.12.14 Dice Padre eterno Perdona nuestros pecados Como nosotros También perdona A los que nos ofenden Y en la última parte Donde dice Porque si tú No perdonas Al hombre Que tus pecados El eterno Que está en los cielos Tampoco te va a perdonar Tus pecados En otras palabras Y si queremos Recibir La perdón De Dios La condición Es prácticamente Basada en nosotros Y si nosotros Estamos dispuestos A perdonar A aquellos Que nos han ofendido Es algo Cosa muy difícil De hacer Pero Si tú no perdonas A los que te ofendieron Tampoco el Padre Que está en los cielos Te va a perdonar Se trata de nosotros Si queremos Muchas veces Queremos Que el eterno Sea misericordioso Con nosotros Queremos que sea Con nosotros misericulioso Que sea compasión Que se compasione Con nosotros Pero tú no estás dispuesto A demostrar Esta compasión Con tu hermano O tu vecino O tu hermano Aquellos que nos han ofendido Por eso Mira Mucha gente Viendo Pasando por muchas dificultades En Mateo 18 Dice Yeshua dice Dice Y si tu brother Comete pecado En contra de ti ¿Qué es lo que debe hacer? Ve y muestra De su culpa Pero hazlo Pruebamente En medio de ustedes dos Y si ¿Qué es lo que nos leímos En Levítico? Es eso Y si En este mundo Creemos A los filósofos Creemos Que ¿Por qué tengo que Molestarme? No tengo que ser Es un problema De él Es su vida Pero si tú Tú reclamas Ser creyente En Yeshua Si tú reclamas Ser creyente En el Dios De Abraham De Isaac De Jacob Esta es la ley De la tierra Esta es la ley De la Torah Esto es lo que el Eterno Espera que nosotros hagamos Esto es lo que significa Vivir en la vida En la luz Y si te escucha a ti Y si te escucha a ti Has ganado A él De regreso A tu hermano Y si no te escucha Toma a uno A dos Para Contigo Para que cada acusación Sea apoyada Con testimonio Por medio de dos O tres testimonios Y él se rehúsa A escucharte Y ir a la congregación Y se rehúsa A escuchar A la congregación Trátalo como Un Pagano O como un Extranjero No es tratarlo Por siempre Pero en India Dios quiere que No quiere que todos Sean castigados El Eterno quiere que Todos hagamos arrepentimiento El arrepentimiento Viene Cuando alguien se arrepiente Hay un regocijo En la tierra En el cielo Perdón ¿Se acuerdan? Vemos en los evangelios De la oveja perdida La moneda perdida Tú miras La última historia Es acerca Del hijo La última historia Es del hijo Le trata del padre Porque el padre No habla Que había un hijo Que había un padre Hablas Como Que tan amoroso El padre Que tan amoroso Es Y que tanto Nos habla El padre A sus hijos Pedro Pedro Viene a su rabino Yeshua Y le dice Que tan Que tanto puede pegar Mi hermano Contra mi Y puedo perdonarlo Y dijo Siete veces Y Yeshua Le dijo Pero setenta Setenta veces siete Setenta veces siete Es cuatrocientos Noventa A la misma persona A la misma persona Para la misma ofensa Él nunca Iba a corregir Él iba a hacer otra vez Mañana En otras palabras O perdónalo Las veces que sea necesario El perdonar Es para mí Para que yo no Me mantenga En la prisión Y pueda vivir De acuerdo a la luz Vivir una Una vida de fe Una vida llena De gozo Y alegría El nombre de Yeshua Se ha glorificado También por mí Y dice Porque esto Empieza a hablar De una parábola Que paldosa Parábola Cuando tú le dices En contexto Porque Porque por esto El reino de los cielos Es comparado A un rey Que decide Enviar a sus Recibe a una persona Que tiene muchos millones Y considera el pago Y su maestro Sonado Que su esposo Y sus hijos Todas las posiciones Sean enmendidas Para pagar la deuda Pero que pasa El sirviente Se cayó delante de él Dijo Se paciente conmigo Perdóname Perdóname Y te pagaré todo Ahora El maestro Lo dejó ir Y le perdón la deuda Y luego dice La parábola Así como el sirviente Se fue yendo Y se vino Uno de sus sirvientes Quien le debía Una suma muy pequeña Y lo agarró Y le empezó A ahorcarlo Y le dijo Págame lo que me debes Y el sirviente Le dijo Sé paciente conmigo Y te pagaré De regreso Pero que pasó Él se rehusó Y le dijo Tengo que pagarte Y lo mandó A la cárcel Hasta que le pagara La deuda Cuando los otros Siete sirvientes Miraron lo que pasó Y realmente Se desgustaron Y dijeron Al maestro Todo lo que había pasado Y el maestro Le dijo a alguien Al sirviento Si ustedes Malvados sirvientes Te perdoné Toda tu deuda Y porque tú Me pediste Que te lo hiciera ¿No deberías hacer tú Lo mismo Con tu sirviente? Así como yo lo hice contigo Y dice Y el maestro Con el ojo Lo mandó A la cárcel Con el castigo Hasta que todo Fuera pagado Todo lo que debía Y concluye diciendo Así es Como nuestro Padre En los cielos Va a tratarte Al menos de que tú Perdones a tu hermano De tu corazón Cuando hablamos De tormento ¿Cuánta gente Vive en vida De tormentos? Estresadamente Rechazados Abandonados Vidas abandonadas Mucha gente Vive con Pensamientos negativos ¿Qué es Pensamiento negativo? Pensamiento negativo Es nada Pero que es Depresión Tú vas al doctor Y te da Medicina Pero Las pastillas Te dan Un cuidado O te curan Nomás los síntomas Pero no tienes No te cura El perdón De tu corazón Es muy más fácil Dejarlo ir Pero algo dentro de mí Mi ego No quiere dejar ir Perdón No importa Él dio su vida Yeshua Para que tú y yo Podamos ser remidos Y hemos sido llamados Para ser discípulos De Yeshua Yo creo que necesitamos Vivir como Él Necesitamos Mira Que lo hizo Nuestro Rabino Nuestro Maestro Y lo que dice Rambam En Maimonides Dice Su ejemplo De como Demostración Es necesario La La palabra Demostración Es Expresar Una objeción Que es necesaria Y trae Una historia De los hijos De David Que el hijo El segundo hijo Dice Como Absalón Le dijo a él Que he hecho Amón Tu hijo Ha sido Conmigo Porque ahora Mi hermana Él es su hermano No 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 ha tomado Esto en su corazón Y Tamar Vivió Con su hermano Absalón En la casa Desolada Una mujer El rey David Le dolió En su corazón Y furioso Absalón Nunca más Le dijo una palabra Amón Ni buena Ni mala En la segunda De Samuel Capítulo 13 No le digas A nadie Acerca de esto Entonces Dice Tamar Vivió En la casa De Absalón Como una mujer Desolada El rey David Escuchó Acerca de esto Que él estaba Furioso Absalón Nunca dijo Una palabra Ni buena Ni mala Muchas veces No decimos Nada Nuestras apariencias Como son Desempezadas Absalón Su silencio No fue algo Que él Perdona Su hermano Le esperó Por dos años Y Invitó Amón A una festividad Y le dio Estrucción A sus sirvientes Mira las instrucciones Que le dio De Absalón Escucha Cuando Amón Esté en un lugar Espíritu Grande Tomando Esté muy Alcoholizado Te diré a ti Mátalo Esto fue lo que pasó Absalón El silencio De Absalón No fue el silencio De perdón Pero fue el silencio De odio De odio De odio De lo que aparece De venganza Quería Venganza 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 Muchas veces Venimos vidas así Nos declaramos Ser creyentes Pero dentro Nosotros Adiamos Y queremos Venganza Y el lado Opuesto Rambam Da un Ejemplo De Abraham Como el Como el Que el Como El fue Exitoso O salió Exitoso De hablar Con alguien Más Hablando Con Abimelech El rey De Sus posiciones Dice En Génesis 21 25 Abraham Revocó Abimelech Porque El Pozo de agua Que Abimelech Tenía sirvientes Y Abimelech Dijo Yo no conozco Quien ha hecho Esto contigo Tu no me has Dicho No he escuchado Nada Hasta el día De hoy Que es lo que Pasó Al final De esto Que los dos Hombres Hicieron un Pacto Para hacer Una situación En el futuro De hecho Hay Un ejemplo En la escritura Porque ninguno De estos hombres Ni Abraham Ni Absalón Otra historia Concierto a Joseph Y sus hermanos Dice en Génesis 37 4 13 Ahora Israel Amaba a Joseph Más que A ninguno De sus otros hijos Porque Él tenía Había nacido En su Vejez Y hizo una Hizo una Túnica de colores Que los hermanos Miraron Que su padre Amaba más A él Que a ninguno De ellos Lo empezaban A odiar Y no Podían hablar De forma Correcta A él Y por eso La palabra Es Dice No pudieron Hablar En paz Muchas veces No podemos Hablar A alguien En paz No podemos Enseñar Nuestra cara En paz Y si Recibimos A un hermano Un amigo En vez De recibirlo En paz Nos desviamos Y no queremos Enseñar A nuestros ojos No queremos Que nos vean No queremos Verlo Porque hay algo Que está pasando En nuestro corazón Y esto Estaba pasando En Génesis 37 El Rabino Jonathan En su comentario Dice Pudieron Haber Estado Sentados Juntos Como en un grupo Y pudieron Haber hablado Y haber Demostrado Uno al otro Que tan eventualmente Había paz Entre ellos El problema Es de que Tienes que ver La cara Y decir ¿Sabes qué? ¿Cómo te ofendí? ¿Cómo te ofendí? Perdóname Discúlpame Es muy difícil Traer nuestras emociones Queremos ser siempre Los buenos No queremos ser Los malos Queremos siempre Ser la persona Buena Pero ¿De qué se trata La comunidad? La comunidad Es que Nos miramos Los unos Nosotros Compartamos Porque somos Somos Más fuertes Cuando estamos juntos Estamos débiles Cuando estamos solos El conflicto Es que Prevende A la gente De hablar Juntos Y escuchar Los unos Nosotros El estar afiliados A una congregación Nos ayuda A reforzarnos En esta porción De la Torah Habla de lo siguiente Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero no todos No todos Los vecinos Tenemos que Contar el amor Aquellos Están hechos Males Aquellos Están hechos Daño No te Ordeno A que Haga lo mismo Que vivas Con ángeles Sin Sin ninguna Forma De emociones Naturales O humanas Como sea Te prohíbo Que lo odies Cuando alguien Te hace algo Incorrecto Tú debes Confrontarlo Pero antes De que tú Lo confrontes Es importante Que perdones Tú Cuando tú Perdones Entonces puedes Confrontar La confrontación No es una Venganza Pero es De amor De compasión Es de una Perspectiva De Dios Tú debes De decirle Sabes que A él O él Y a tus Sentimientos Que fueron Dañados Porque no se trata De separarse Se trata De venir juntos De estar En unidad De quizás Tú Lo malentendiste O quizás Él No quizás No quiso hacer Lo que Te dijo Pero hay que Encentrar La realidad Del daño Lo que ella O él Ha hecho A ti O quizás Lo ha hecho Sin intención Propia Hay una gran Proceleridad De que tú Puedas Unir Ese Puente Y tú Puedes Tomar La revenganza Como Absalón Que es lo que Es impresionante De la Torah Es que Ambos Artículos Las ideas Grandes Al mismo tiempo También Hablan a nosotros Como seres humanos Así que Si fuéramos Ángeles Iba a ser más fácil Para amarnos Todos los otros Pero el hecho Es de que No somos ángeles Y La ética Que nos ordena Amar a nuestro prójimo Sin nada Sin esconder nada Es como Debemos de Alcanzarlo Es increíble En vez De que la Torah Dice Dice La La Torah Pone un programa Realístico Amarnos Nosotros Hablar cosas buenas Quizás Podamos Alcanzar La reconciliación No siempre Para estar seguros Pero Muy seguro Viene la reconciliación Cuanta Cuánto Cuánto Estrés Se ha puesto En la humanidad Cuando Cuando no escucha Un Un simple mandamiento Viene De la boca Recién salimos De Pesach Estamos en la Sefirah del Omer El conteo del Omer Contando Hasta Shabbat 50 días Y estos 50 días Conocidos como Los días de juicio Los 50 días Que necesitamos Tomar tiempo De no estar Eh Eh Ocupados con Diferentes actividades Sino enfocarnos En construir Nuestra fe En nuestro Alma En nuestro Físicamente En nuestro cuerpo En el moderar En moldear Nuestro carácter De la misma manera Que Que podamos Moldear Nuestro carácter El carácter El eterno Como dice 34 Éxodo 34 33 Celebramos Otra fiesta Se llama Purim De hecho Purim En el capítulo De Esther Capítulo 4 Dice Cuando Mardochai Escuchó Que Lo Que El decreto Malo Que venía Sobre de su pueblo Mardochai Se rompió Sus vestimentas Y se puso Cenizas Y empezó A A gritar A llorar Porque Era prohibido Hacer eso En frente De los reyes A él no le importó A él no le importó Las reglas De la ley Pero empezó A llorar fuerte Y al eterno Y diciendo A la gente Que la gente Supiera que Él estaba En gran tristeza Aunque Él era uno De los Del El Cercano A Esther Pero tiene que decir algo Había otro hombre En el libro De Génesis Porque Él Falló Al recibir La bendición De su padre Él también Empezó a llorar ¿Quién es este hombre? Esaú Las mismas palabras Casi en inglés No encuentro la diferencia Pero en hebreo Es una pequeña diferencia En Esther Vemos que Mardochai Está llorando Porque el plan Es de Dios Porque la voz De Dios Porque el reino De Dios No se ha cumplido Así en el libro De Génesis Igual Esaú Está llorando Porque los planes De Dios Han sido Ornados Para él Por eso Que el reino De Dios Se va a cumplir Uno está llorando Porque el reino De Dios No se va a convertir Otro está llorando Porque el hijo De Dios Porque el reino De Dios Va a ser Manifestado Los sabios Dijeron Que el primer Exilio Tomó lugar Entre tres Revelaciones Idolatría La idolatría En las Relaciones Prohibidas Porque el pecado Fue revelado El exilio Va a ser revelado Así como El pueblo Judío Después de la Atosión Del templo El primer Templo Así como Ellos salieron A Jerusalén Y se fueron A Babilonia Jeremías Estuvo ahí Dijo Jeremías Le dijo Si 70 años Van a regresar Ustedes 69 años Todo El lugar De Purim Tomó lugar Y regresaron Otra vez A Jerusalén Así como Jeremías Lo profetizó Así como El eterno Le dijo A Jeremías Porque hubo Tres pecados Revelados Que también Fue revelado El exilio Los sabios También dice El segundo Templo También Fue destruido El mismo Tiempo Que el primer Templo El segundo Templo Fue destruido El mismo Día Que el Templo El primer Templo Fue destruido Es llamado Sina Kinaf Que significa Simplemente Odio Odio a una Persona Por no razón El pecado De odio A una Persona Por no razón Es algo grave Tú no sabes Si yo te odio O no Yo puedo Sonrirte Y puedo decirte Ok O alabar Eterno Tú dices Baruch Hashem Pero te miras Bien delante de mí Pero en tu corazón Tú no puedes Aguantarlo Soportarlo Tú no sabes Y si yo te gusto O no Eso Mi amigo Mi hermano Mi hermana Eso es un Pecado de odio Pero somos hermanos Cuando Israel Vino A Yo estaba Después De lo que La llave Aquel que Pronuncia El himno Nacional De los Estados Unidos Es El día Que Este barco Este bote En un Estado De Estados Unidos Chocó En un Puente Estaban Realmente Cantando El himno Nacional De Estados Unidos Estaban La estatua De libertad Tú has Oído hablar Del Eclipse Solar De que El sol La luna Y las estrellas Están Advirtiendo De estos Señales Estos signos De estas Moadim De estas fiestas No para Los creyentes Para los creyentes La Torah La Biblia No es Para los escondidos No es Para los gentiles No es Para alguien Que no entiende El Dios De Abraham Es para Todo aquel Que se reclama O se cree Ser creyente El Mesías Entra El Dios De Abraham Todas estas Cosas Que van Pasando Son Señales Avisos Advertencias Para que Nosotros Podamos Escuchar Su voz Él quiere Que escuchemos Él quiere Que tengamos Pongamos atención A lo que nos dice Que Llevar la atención A nosotros Mira lo que está pasando En las universidades Mira lo que está pasando A lo de ti Son tus hijos Esta es la siguiente Generación La pregunta es Que es lo que vas a hacer Tú Tú puedes Mandarlos Hacernos mil problemas Y te puedes hacer El sordo Y después El eterno Tú me has puesto En esta nación Por un tiempo Como este Así que Tú quieres que yo haga algo Quizás no sé qué hacer Pero la primera cosa Que puedo hacer es Parar Reconciliar Mi hermano Y mi hermana Es tiempo para mí O Dios Que yo pueda Unir junto a ti Pero hay muchos Muchas Congregaciones Mesiánicas Pero nadie De nosotros Pero hay muchas Congregaciones De reyes hebreas Que no queremos Hablar entre nosotros Eso no es Idolatría Eso no es pecado En mis palabras Claro Yo llamo La escritura Creo que estaba Equivocado Necesitamos Tener Mantener la paz Tenemos Tener hijos Que quieran Hacer paz Los unos Nosotros Paz No se trata De construir Mi reino Paz Se trata De construir El reino De Dios Se trata Del rey Yeshua Se trata Del rey De nosotros Volviendo De Jerusalén Y causando Que él Se sentado En el trono Hay mucha Torá Hoy en día Como nunca Antes Tienes Canales Y canales Y canales Enseñando Torá Enseñando Torá Tenemos Mucha bondad Tenemos Mucha Heser Hay mucha Gente Que está Haciendo Haciendo Cosas Buenas Muchas Cosas Estaban En el mundo Pero Una de las Que nos Estaba Faltando Es No podemos Llevarnos Los unos A otros El odio El odio El odio Sin causa ¿Cuál es el punto Mis amigos? Si no podemos Vernos Nosotros ¿Cuál es el punto De dar mucha Caridad Pero no tenemos Unidad No tenemos Amor Por los otros Necesitamos Entrar en amor Los unos Los otros Tenemos que Brillar Los unos Los otros Si peleamos Si discutimos Si nos odiamos Nosotros Nos queremos La luz Nunca va a brillar No hay luz En nosotros Porque No está La luz Está la luz Del Mesías Nuestro trabajo Es De brillar En el mundo ¿Qué es lo que Hizo el Rabino? Deja que la luz Brille delante De los hombres Para que puedan Ver tus buenas Obras Y glorifiquen El Padre Que están en los cielos ¿Es tu luz Está brillando Que la gente Lo pueda ver Tus buenas Obras Y glorificar A tu Padre Que están en los cielos La única La única forma Que podemos Tener La luz Es viniendo Juntos En unidad Poniendo Una pausa Todas las cosas Sentidos A estos odios En sus corazones Y venir al lugar Donde podemos Unir juntos En unidad Purim Habla De decreto Que fue hecho Por Hamán El malo Que quiso matarnos Sabias tu que Mardokai Era Pudo cancelar El decreto Empezó Aparte de Aparte de De A Mardokai Que fue lo que hizo Mardokai Después de ayunar Después de Unir a la gente Él hizo Él reunió A la gente Juntos Inmediatamente Cuando el decreto Fue revelado Y ustedes Conocen la historia Que dice la escritura Cuando Jonás También en tres días Díneve Va a ser destruido Él no tuvo tiempo Para que se repitieran No Él dice que se repitieran La gente De la generación Tenía El Pudieron escuchar La voz Del Dios Por medio Del profeta Jonás Y reconocieron La voz Que dijo Y dijeron Cada hombre Cada mujer Tiene que Llorar Tiene que Hacer duelo Y el decreto Fue Revocado La siguiente Generación También falló Amar Sus ancestros Las Naciones Unidas Las Naciones Del Mundo Están En un momento Crítico En la historia Muy Muy Quizás Peligroso Pero la pregunta Es Tenemos Una decisión Esta mañana En el Shabbat Es Vamos a Seguir Como Nuestros Ancestros Dijeron Dios Dijeron Decir Dios Vamos a pagar El precio Cualquier cosa Que tome Pero vamos a Tomás Nuestra Nación De regreso Si es necesario Que me reconcilie Con alguien Yo haré Que eso pase Si es para mi Que se trate Que alguien le pida Perdón Lo voy a hacer Porque queremos Una de nuestras Naciones De regreso No se trata De nosotros Se trata De el reino La siguiente Generación El reino De Dios No tenemos Amar Rajai Pero tenemos A cabo Nosotros Nosotros mismos Tenemos que hacerlo Nosotros Tenemos que entender Que solamente Cuando la oscuridad Estamos unidos Vamos a Saber Delante De la oscuridad El enemigo Está unido Y está asegurándose De que las Naciones Unidas Las Naciones Del mundo Están destruidas Piensa De que tan poderoso Sería Si venimos juntos En unidad El enemigo No tiene Parte No tiene poder Porque Adonais Savald Está con nosotros ¿Y qué es unidad? Te amo Te aprecio Te respeto Puede ser un lugar Para ti Puede ser un lugar Para ti Aunque tú Tienes diferente No importa Lo que tú pronuncias La forma En corriente No importa Que tú te vistas Diferente No importa Si tú vienes De tu vestimiento De otra cultura Nos amamos Y nos recibimos Y nos aceptamos Como somos En el amor de Yeshua Ora por mí Dios el Eterno Me ha hecho a mí En esa zona En tiempo como este Esther fue Exponiendo A pagar el precio Por la unidad Para liberar El pueblo El Eterno El Eterno está pidiendo El Eterno está pidiendo Al Chávez El Eterno está pidiendo A cada uno de ustedes Que están mirando En YouTube En línea ¿Qué es lo que va a hacer? Mucho de las naciones Están mirando El Chávez En YouTube Ha sido Bendecido Con la señal De este ministerio Es tiempo Es tiempo Es tiempo Pero tú puedes venir juntos En oración En una Betada espiritual Para contratar Las fuerzas del mal El primer Mandamiento Después de recibir La Torah que fue De que debemos Hacer luz A las naciones Dice el Nexo Si tú Oves mi voz Mantén mis mandamientos Tú debes ser Mi propio tesoro En todas las naciones Tú eres mi protección Entre las naciones Que tú seas Un rey de saldotes Y nación santa ¿Cómo vamos a la luz? No cuando nos separamos Cuando nos separamos Necesitamos mostrar A las naciones Estamos unidos Pero cuando estamos unidos Las naciones Van a venir Y decir Yo quiero conocer Al Dios Que tú sirves Mucha gente En la India Gente en Pakistán Gente en Medio Oriente Gente Que pasábamos Con mucha presión Estaba buscando la luz Las naciones unidas Tienen la oportunidad Y si peleamos juntos La Shekinah de Dios No va a estar Con nosotros Pero estamos juntos En amor La Shekinah de Dios Estará con nosotros Así todo dice Segunda de crónicas Si mi pueblo En el cual mi nombre Es invocado Se arrepiente Se humilla Y ora mi Busca mi rostro Y se regresa De sus pecados La pregunta es ¿Queremos decirle Al pecador Nuestro corazón Y que nos oye De su corazón Reconciliados con nosotros Es fácil decirlo Es fácil hacerlo Es un precio Que pagar Esta unidad Nuestro Mesías Su sangre Ya pagó Su derramó La sangre En el madero Para pagar Que esta nación Venga juntos Porque esta nación Fue fundada En la gloria de Shekin Vi por la gloria de Shekin Cada uno de nosotros Somos descendientes De esta nación Y está en nosotros Orar Y creemos Que la siguiente generación Va a ser Una generación De Dios No importa Que el enemigo Quiere romper Nuestra generación Pero no está en nosotros Mucha gente De muchas naciones Viene a esta nación ¿Por qué? Porque la libertad Claro ¿Dónde recibe esta libertad? De la palabra del Eterno De la luz De la Torah Y este es tu trabajo Y es mi trabajo Nuestra responsabilidad Ponernos de pie Y buscar su rostro Padre te damos gracias Oramos Oh Eterno Que tu nombre Sea exaltado Y levantado Que tu nombre Sea levantado Esperamos A la mañana Que cada uno de nosotros Pueda responder A tu llamado A tu llamado A llamar Esta mañana Para usar tu rostro De salir Fuera de la comodidad Y hacer provisión Y paz Para la armonía De que caminemos juntos Para que el Dios De Abraham Isaac y Jacob Y tu nombre Y tu nombre está exaltado Y levantado En el nombre de Yeshua Amén Amén Vamos a ponerlo de pie Esto fue lo que le dijo En el nombre de Yeshua Amén 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 Nos vemos el próximo Shabbat Shabbat Shalom Amén Amén Gracias.